Luego de una larga disputa judicial, el emblemático Club Internacional de Tenis de Santiago fue desalojado este martes. Tras casi 20 años funcionando de forma irregular debido a una concesión no renovada, la administración deberá pagar más de mil millones de pesos al fisco. Esteban Roa con la nota. No había renovado la concesión de este terreno desde 1996 y además de usarlo para fines deportivos, su administración celebró contratos para instalar letreros publicitarios y una antena telefónica En total, el histórico Club Internacional de Tenis de Santiago habría recibido de manera indebida más de 30.000 UFs. El Consejo de Defensa del Estado ha solicitado una indemnización de cerca de mil millones por la ocupación irregular de este inmueble desde 1996. Con estos antecedentes, este martes fue desalojada la administración del Club de Tenis ubicado en Recoleta, el fin a una larga disputa judicial que terminó a fines del año pasado. Hemos logrado llegar a este acuerdo de manera que ahora se está entregando todo tipo de muebles internos para que se desaloje completamente y se haga entrega al Ministerio y posteriormente el Ministerio de Internacional se lo hace entrega al municipio de Recoleta. Fue el 2012 cuando se desalojó por primera vez las instalaciones del Club Deportivo por el uso irregular desde 1996, situación que luego fue revocada con un recurso de protección. Tras meses funcionando, el fisco presentó una nueva demanda, proceso que falló a su favor notificando el desalojo en diciembre del 2014. Vamos a trabajar con el ministro para que al más breve plazo esto esté en regla, digamos, en posesión de la municipalidad para que todos los recoletanos y recoletanas y además los vecinos de otras comunas, estamos al lado de Santiago, puedan venir. Aunque en un momento se había especulado que este terreno sería usado para fines inmobiliarios, desde ahora será abierto como un centro deportivo para toda la ciudadanía. Será la nueva cara de este emblemático club que suma más de 100 años de vida.